¿En qué nos beneficiamos el pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito? Primero, le ganamos a la inflación. ¿Por qué? Por cada tarjeta de crédito que nosotros utilicemos, estamos ganando entre 15 y 45 días de crédito sin intereses, en donde nosotros podemos materializar cualquier compra, y esta compra, lógicamente, por efecto inflacionario, se va a ir devaluando en el tiempo, en vez de que nosotros la paguemos al contado. Además, nosotros tenemos como beneficio el tema de ganar puntos o cashback en este proceso. O sea que, si nosotros estamos pagando con dos tarjetas de crédito, tenemos doble ganancia de puntos. ¿Y qué pasaría si pagamos con tres? ¡Wow! Ahí nos vuelve una bomba. En este video te voy a contar todos los aspectos más técnicos y cómo funciona esto. Y te lo voy a mostrar a través de un estado de cuenta, y también con una planilla para que podamos ver gráficamente cómo se visualiza esto. Aquí estamos viendo el estado de cuenta de nuestra tarjeta CMR Falabella, en donde tiene muchísima información, pero la que más me interesa que rescatemos, para tenerla muy claro, es esta de acá, este pedazo de acá. Donde nos dice que el periodo facturado va desde el 15 de octubre hasta el 14 de noviembre. Y, curiosamente, dice que esto se puede pagar hasta el 30 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo hice compras el 15 de octubre, esa compra se debe pagar hasta el 30 de noviembre, a través de esta tarjeta. La gracia que tiene esta tarjeta, en particular, principalmente CMR Falabella, es que después de una cierta cantidad de compras hechas, ellos te piden haber abonado a lo menos unos 50.000 puntos CMR en un año, la comisión de la tarjeta es cero. Entonces, tú básicamente estás obteniendo un crédito sin intereses, de hasta 45 días por esas compras. Pero siempre tiene que ser con esa condición, tiene que ejecutarse el mismo día del periodo de facturación, y tiene que haberse pagado el último día de vencimiento, que sería el 30 de noviembre. Ahora, lógicamente nosotros no nos vamos a planificar de esa forma, pero a lo menos nosotros vamos a tener 15 días, entre el 14 y el 30 de noviembre, 15 días donde nosotros podemos utilizar financiamiento sin intereses, en donde nos vamos a ver beneficiados por el efecto inflacionario. Porque nosotros vamos a adquirir un compromiso de pago, en donde vamos a pagar en el futuro. Y durante todo ese tiempo, el dinero se va a devaluar. Va a ser ínfima la devaluación, Pero si tú lo consideras, de cierto punto de vista, al ocupar dos tarjetas, hasta incluso tres tarjetas de crédito, puede ser una tremenda bomba. No puedo dejar de destacar, es el periodo de pago. Ojo con esto, porque las personas cometen el grave error de pagar este monto que está acá. Lo voy a destacar. Este monto que dice, monto mínimo de pago, dice, y vamos a hacerle zoom, para que no quede ninguna duda, este monto mínimo de pago, dice que el pago mínimo son 401 mil pesos. Si tú llegas a hacer ese pago mínimo, se te van a cargar intereses por tus compras. Así que, por ningún motivo, regla general de la vida de las tarjetas de crédito, nunca hagas el pago mínimo. Tienes que hacer este pago. Y de hecho, debí haberle puesto esto con rojo. Nunca el pago mínimo. Se tiene que hacer el total facturado. Este es el pago que corresponde, el que nosotros tenemos que hacer todos los meses. Y nunca pasarnos de la fecha límite, porque si nosotros nos pasamos de la fecha límite, inmediatamente nos van a cobrar intereses. Y el interés que se cobra acá en las tarjetas de crédito, son de los más abusivos que existen. Bueno, ¿y cuál sería la gran fórmula para tener un gasto de tarjetas de crédito y acumular más, obteniendo el máximo beneficio a través de la inflación? Y además de eso, obtener la máxima acumulación de puntos disponibles a través de las tarjetas de crédito? No, ahora lo vamos a revisar y vamos a hacer una planilla para quien no quede ninguna duda al respecto. Mira, aquí en primer lugar yo voy a poner la tarjeta 1, tarjeta 1 de crédito, y vamos a poner fecha, inicio, facturación. A partir de esta fecha, nuestra tarjeta va a empezar a documentar todos los pagos que se realizan entre este periodo, la fecha de término de facturación. O sea, vamos a poner fecha, término, facturación. En el caso anterior nos percatamos de que la fecha de inicio fue el 14 de cada mes y terminaba con el día 15. O sea, pasaron 30 días entre una fecha y otra. Bien, entonces podría haber sido perfectamente esta el día 10, el 14 del 10, y este el 15 de noviembre. Esas son las fechas. Acá entre medio también ocurre otra cosa porque cuando inicia un periodo de facturación también termina otro. Hay un periodo previo de facturación que terminó. Entonces, ese periodo se llama la fecha vencimiento. Y la fecha vencimiento anterior fue el 30 de octubre. Y esta fecha vencimiento se vence lo facturado en el periodo anterior al 14 de octubre. O sea, debe ser de entre medio del 15 de septiembre y el 14 de octubre. Más o menos esas deberían ser las fechas. Respecto a la fecha de vencimiento, esta es la fecha de 30 de octubre. Entonces vamos a colocar otra fecha de vencimiento que va acá, que va a ser el 30 de noviembre. Ya, hasta ahí súper bien. Ahora, ¿qué cambia la situación? Ahora tenemos que agregar una segunda tarjeta. ¿Por qué una segunda tarjeta? Esta tarjeta número 2 va a tener la misión de pagar la tarjeta número 1. Por lo que les comenté anteriormente de que vamos a aumentar nuestra capacidad de acumulación de puntos. Y también beneficiarnos por el efecto inflacionario. ¿Qué tiene que ocurrir para esto? Idealmente, que esta tarjeta pague la otra tarjeta anterior en la fecha de vencimiento. Que sean los días el 30 de octubre o el 30 de noviembre. Tiene que ser la fecha que esta tarjeta pagó. Y que además coincida con el inicio de la facturación. O sea, que el inicio de la facturación de la tarjeta número 2 debería ser el 30 de octubre. O el 29 de octubre para que no nos compliquemos con la fecha. El 29 de octubre. Esa debería ser la fecha de inicio de facturación. Por otro lado, la fecha de término de facturación debería ser el 28 de noviembre aproximadamente para que calce toda la fecha. Y así sucesivamente. Eso es toda la ciencia que hay que tener acá. Además, la fecha de vencimiento de esta tarjeta debe ser 15 días posteriores a la fecha del inicio de facturación. Entonces, perfectamente podríamos considerar que la fecha de vencimiento de esta tarjeta debería ser el 14 de noviembre y la siguiente fecha debería ser el 14 de diciembre. Hasta ahí, súper bien. La tarjeta número 3 tendría que volver a cumplir la misma función de la tarjeta anterior. Tendría que pagar la tarjeta número 2. Tarjeta 3. En este caso tendría que ser el 30 de noviembre o una fecha muy similar ya que tiene que coincidir con la fecha un día antes de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento de la tarjeta 3 tiene que ser 15 días posteriores a la fecha de inicio de facturación. Así que debería ser más o menos el 28 de noviembre. Por aquí también tiene que darse la fecha del 14 de diciembre y finalmente el 28 de diciembre. Y ahí está configurada completamente nuestra calendarización de nuestras tarjetas. ¿Qué cosas tenemos que considerar al momento de abertura de una tarjeta de crédito? Es que se nos va a preguntar ¿Qué fecha nosotros preferimos que sea la fecha de facturación? Entonces nosotros vamos a hablar de fecha de facturación la fecha de término de facturación de la tarjeta. Fecha facturación. Esa tenemos que considerar y tiene que conseguir con esos números para que lo tengan presente. Y finalmente tienen que considerar también la fecha de pago. La fecha de pago sería esta la fecha de vencimiento. Fecha de pago. Y de esta forma nosotros tenemos lista nuestro calendario de uso de tarjetas de crédito y podemos aprovechar al máximo sus beneficios. ¿Pero qué tarjetas son las que me sirven para hacer esto? Quise hacer un video pero está solamente disponible para miembros en este momento que te voy a dejar acá arriba en donde te voy a explicar cuáles son las tarjetas de crédito que yo utilizo para hacer estas jugadas. No son todas pero sirven muchísimas no son pocas las tarjetas que sirven. La que te puedo dar como dato que sirve entre medio es la Santander pero hay tarjetas mucho mejores que la Santander que te pueden beneficiar muchísimo en este proceso y para eso te quiero invitar si es que te quieres hacer miembro además para que revises ese video y vas a tener toda la información disponible al respecto. Haciéndote miembro no solamente vas a acceder a este video sino también puedes acceder a la comunidad de Discord en donde tenemos una infinidad de contenido y que estamos conversando todos los días sobre distintos temas donde podemos interactuar de una manera mucho más cercana. También no puedo dejar de agradecer a todos los miembros que me han estado colaborando como un pequeño aporte para que yo siga haciendo contenido. También te quiero invitar a darle like al video a suscribirte si no estás suscrito y con eso te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras que estés muy bien chau. ¡Gracias!